¡Suscríbete al canal! ¿A quién encontrarás un nuevo movimiento, Bancho? ¿En serio? Trunker quiere lluvia. Me estoy muriendo. ¿Cómo están tus nueces, Bancho? ¡Oye, guau! ¡Que soy! No le hables de las nueces. Las nueces son mías. Necesito agua. Ahí está. ¡Huevos! ¡Ayuda! No, güey, sí se ve necesitado. Yo me he sentido así en el IVA latino. Sí, imagínate. No en el corona, en el corona no pasa eso. ¿Por qué? Para que no te asustes. Para que no te desinvites, dice. Ajá. Porque si no también ese al se va a rajar y ya no va a querer ir. No, yo sé al no va. ¿Yo sé al no va? ¿Yo sé al no ir? Sí, yo sé al no ir, yo sé al no va. ¿Tienes dinero para esas cosas, eh? No, no tengo dinero para eso. Ah, sí, sí tienes. Pero no, no sabes. No sabes que lo tienes. Wow, está padre este mundo. Todo es amarillo, güey. Oye, esa cosa es un oso volador del desierto gigante. Es un perro. Es un perro. Y parpadeo. Creo que ahí también nos convierten en algo o es con pura bota. Yo creo que es pura bota. Ah, ahí le tenía que aventar huevos a sus fosas. Una mano momia. Aladdín también es un muy buen juego para PlayStation. Ya va a salir, ¿vieron? ¿Qué? Rey León y Aladdín para Switch, PlayStation 4 y Xbox 360. ¿En serio? Sí. Está bueno. ¿Nunca jugaste Rey León o Aladdín? Aladdín está bien peor la mano. Rey León a mí me gustaba. Ah, súper bien. A mí no me gustó tanto Rey León, pero Aladdín no mames. Aladdín estaba bien chido, güey. Yo lo jugué en PC. Sí, no, yo lo jugué en Play. Como se debe jugar. Oh, mira qué chido. Dale otro. Oye, eso. La Esfinge inhala huevos. Hay otra Esfinge chiquita abajo. Tacho. Se le abrió el culo. Oh, él se ha abierto mi parte especial. Este es un Dungeon dentro del nivel de Don Desierto. Don't let me... Ah, no. Ah, es Master Han. Master Han y Crazy Han. Shadow Han. ¿Cómo se llamaba el de... Shadow the Brothers? Shadow the Brothers. Genial. Ya pasamos el nivel donde dices que pasa algo medio... de adultos. Sí, los engañé, es en Banjo Tui. Ah. Ah. Pero sí hay algo... algo de adultos. Turbo en Banjo Tui. Ya lo veremos en... En Banjo Tui. En la segunda temporada de este perro. Bien. A ver, vamos a aventarle un huevito. Ah, tienes que alimentar un perro con huevos. Sí. Ah, mira. Un hijo de puta. Un hijo de puta. Un hijo de puta. ¿Nos fuimos a ver two? Jinjo. Jinjo. Ah, niño puta. De ganar, esta vez más cerca de... ganarse ese juego, amigos. Ay, que pentonto. Uuuu.... Todos nuestros sueños y esperanzas... Pero bueno, al alimente a los perros, a ellos les encantan los huevos. Se va a entender. Salta, salta, salta. Realmente, vamos a probar el perro. Casi lo grabaste. No, ahí está. No, casi no, casi no. No, casi no. Ahí está, bien. Ahora alimente a ese perro común. Huevos, hay huevos, huevos, huevos. Vamos a bloquear ese botón porque es el que me hizo bajar hace rato. ¿Cuál botón? Pero tú es el que lo descubriste para poder vestir. Para poder vestirte. Mi descubrimiento es mi para-enemigo ahora mismo. Ahí está. Ay, cuidado con eso. ¡Cuidao! Ay, para todos. Bien. ¿Y hay que ganar una pieza? ¿Tengan una pieza? ¿Y cuántos niveles faltan de valoración? Según yo, faltan este y otros tres. Güey, güey. ¿Tengan cuántos son? ¿Son cinco o seis? ¿Cienes? No, algo así. Sí, porque falta terror, cloaca y estaciones. El año nuevo, ¿no? Algo así. El año nuevo, chino. Sí, ya mira, ya pasamos todo lo que hay adentro de la esfinge. Y ya es todo. Y ya es todo. Si encontramos tenis, podemos ir a completar nieve. Pero, ¿dónde está tenis? Tenemos que encontrar al topo otra vez. Tienes que encontrar la tienda de Nike. Más cercana, dice. Donde hacer tenosos. ¿Por qué no todas las tiendas de Nike hacer tenosos? Yo digo que ella tiene que estar en un lugar inalcanzable. Retir de Nike. Ella tiene que estar en un lugar inalcanzable. Hay bichos. Entonces tenemos que buscar al topo. Ajá, si ven un montículo de mierda. Ahí puede estar el topo. Ahí está el topo. Abajo creo que es el topo, ¿verdad? La verdad es que ellos construyen sus casitas en un lugar inalcanzable. Bueno, igual si no lo encontramos, estamos avanzando en el nivel del desierto. Cada vez más cerca. Digo que está en la colina hasta arriba. ¿En la colina de quién? En el baño. ¿Hay algo dentro, güey? ¿Dónde puede entrar? Hubo una momia. Hasta que tú que se... A ver, ¿qué es el camello? Ahí hay un camello. ¿Y cómo sabemos que es un camello? Porque tiene dos jorobas. Porque sale el camello... Si tiene una sola joroba, es un tromedario. Sali, el camello tiene dos jorobas. Porque sale una yeguare. Que revise, ¿no? No, mames, no es normal. Creo que hay algo a su derecha. Para que ultra tengo tiempo, ¿no? Mario se está muriendo y no se está haciendo su cubaby. Mira, este es una... No me abrazó, hace mucho que me... No, nada más se va a quedar ahí. Sí, sí. ¿Y para qué se está en dosis? Yo digo que tiene algo que ver. Ah, ya. Es un mamorama No mames, le atine Sí, después el chiripa Aquí la cagué Banjo Pluma, pluma era esta Pluma con pluma Huevo con huevo Kazui Banjo Banjo con banjo Banjo Fíjate que el tipo de Plataformeros con el tipo de Acertijos Creo que yo soy más plataformero Me gusta mucho este huevo Huevo, huevo con huevo O bueno, miel con miel Miel con esta mierda Kazui era este pendejo, ¿no? Ya, que no te diga Jinyo estaba acá No sé, no recuerdo de Jinyo No, creo que era este Ay, es de Jinyo No Es de hijo de puta Este es hijo de puta No, hijo de puta era este Hijo de puta Con hijo de puta Huevo con huevo Huevo con huevo Y... Jinyo con huevos Y ahí ya de nada No No, pues ya Vámonos Vámonos, recio A ver, creo que de tu lado derecho Creo que había algo, creo Una cosa con un contenedor de miel, ¿no? Creo que este nivel lo estás haciendo Más rápido que el otro Es que ya se me está bajando La ansiedad Mira, ahí está Tienes que volar por ahí ¡Ahí hay un niño! ¡Ahí hay un cincho! No sé cómo llegué aquí Son mini idiotas Y además parece que acabo de desactivar Necesito al... Una de esas señales de volar Que no sé dónde están Sí Entonces no le voy a jugar al vergas Pero entonces Dónde está, a ver Hasta allá arriba Hasta arriba yo creo que debe haber algo, ¿no? Lo que nos surge ahorita es a Don Topo Pero no Por eso sube para tener una mejor vista Maldita se hace tu pinche charro Y deja de mamar ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, ese no es un topo No, la cruza por la bomba Y... Ah, ¿verdad? ¿Por qué tienes que volar por ahí? ¿Otra vez? Creo ¡Chato! ¡Ahí! ¡Ándale, así mero! ¡La cagué! ¡Ay Dios! ¡Ay no! ¡Ya va, ya 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 va, ya! ¡Ay no! ¡Ah, la vi! ¡Un mundo ideal! ¡Un mundo ideal! ¡Un mundo ideal! ¡Un mundo mágico! ¡Ahí no hay nada! ¡No hay forma de romper eso! ¡Donde nadie te pueda! ¡Donde nadie te pueda! ¡Decir! ¡Fuck you! ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué va a subir por aquí? ¡No! ¡Ve! 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 ¡Ahí salgo! ¡Ve! 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 ¡No encuentro el topo! ¡Abajo! ¡Hasta abajo! ¡En los hoyos! ¡En los hoyos donde puede que haya un topo! ¡Alimenta ahí que tal vez te salga un hoyo! ¡Son 20 huevos que tienes que alimentarlo! ¡Qué! ¡No sé! ¡Así son las reglas! ¡Yo no voy a inventarlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué textura! ¡Vamos a ver! Ok Supongo que tienes que alimentarlo de cerador Kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo! Supongo que eso no lo puedes tocar al menos de que tengas este... algo especial, ¿no? ¿Lo de ahí abajo? Ajá Ajá Botitas No sé Ah, pero las botas están Espera, espera, ahí No, espera Ahí No, espera Son tres, ¿no? Ahí Bien Ah, mira y cada vez va creciendo más Ya, el último perrito El último, el siguiente, sucio ¿Cuál ha sido su nivel favorito hasta ahora? El de... ¿El primero? No sé, todos son iguales ¿Qué? Sí, güey El de... A donde hay un oso mañoso El de piratas El de piratas mañoso Ese me gustó mucho El de pantalón, pero no los tiene ¿O todos? Parece que ya, ahí está Pues no ha habido ningún nivel que diga que está peor Tampoco he dicho algún nivel que diga Ah, no mames, es el más chingo Creo que todo ha estado bien Ajá, chingos El de mil Ajá, cada nivel tiene lo suyo Los suyito Los suyito Los suyito Me parece que tiene perritos faragones Los tenía osos mañosos En el pantano tenía un podrido Muchos Bueno, si tuviera que elegir tal vez el del pantano por el diseño del podrido No, ha sido el de este Y creo que ya Ah Pero no mordías Ah, si hubieras mordido y le hacía un chorro de agua que estaba bien chido Don Momia Está trajado, güey Hay que encontrar la salida Al menos de que hasta antes de que acabe el tiempo Oh, Dios Es un maldito lamenta El pantamonte va a caer Bueno, Alex Ahí, entra Baja A tu izquierda Ahora pues a tu derecha Luego a tu izquierda Luego a tu derecha No, ahí está como que está muy bueno Bueno, a la derecha y a la izquierda A la izquierda Pero bien, a la derecha A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda La boca, wey. Pero bueno, ya puedes darle un calma a Garrezo, ¿no? No, dice que le faltó algo. Bueno, el switch es la bruja para caer arriba. No, yo no sé jugar con esto. Bueno, a los que no vieron a David se le atoró una chichita. Híjole, dos pusieron. No, 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 no. ¿Has logrado? ¿Cómo hizo eso? Fue allí cuando... Pero... ¡Ah, no me mire! Pero ya te pasó algo mágico y no dejaste ni que... ¡Y me muero! ¿Pero eso no te queda una de mieles? Ya, muy bien. Ya tengo sueño, ya son las 3 de la mañana. Y no has dormido nada. Son las 3 de la mañana y no he dormido nada. No mames, en este wey... En este wey está aquí. Oye, ¿cuánto perdimos para dormir? ¿Ya perdiste? Se murió. En la tarde, no sé cuánto perdimos por haber muerto. No sé cuál pasa, wey. Con el de acá. Te agachas y con un gatillo derecho. Nos vemos en el siguiente episodio. Tal vez las cosas sean más felices. No mames. Así ha pasado. O sea, quema, wey. ¿Ya te quieres quedando bien? Es el cielo. Y nos vemos, amigos. En el siguiente capítulo, donde lograremos hacer todo lo que le prometimos que le hicimos. Y nos vemos. Que estás sabiendo. No sé qué estoy haciendo. No, no, no. 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 No.